Bienvenidos a tu escuela sabática, bienvenidos a Priest 7 La historia de esta semana ya te la voy a contar, pero antes te quiero hacer una introducción Vos sabés que en los evangelios hay una historia en la cual Jesús es tentado por Satanás Y en la tercera prueba, o en la tercera tentación, Satanás lo llevó a un lugar muy alto, así como este a Jesús Para que él decidiera entre todo lo que el mundo le podía ofrecer o su padre Jesús obviamente no lo pensó dos veces ni escogió por su papá, por Dios La historia de esta semana se encuentra en Hechos 5 y es la historia de Ananías y Zafira ¿Qué pasó? ¿Por qué esta historia es tan contundente? Ananías y Zafira eran un matrimonio que prometieron llevar una cantidad de dinero a la iglesia Como el negocio le salió mejor de lo que parecía y al ver tanta cantidad de plata parecía que se asustaron un poco Y llevaron menos de lo que ellos en secreto le habían prometido al Espíritu Santo Ellos cayeron muertos en el acto Y nos queda un pensamiento, ¿por qué no fue tan práctico con esta gente? ¿Por qué con Ananías y Zafira los mató al acto y cuántas veces nosotros pecamos y seguimos vivitos y coleando? Justamente era un momento muy especial en la historia de la iglesia Y necesitaban ejemplos fuertes de cómo actuar o cómo no actuar así como Dios ya lo había hecho antes Dios no amó de menos a Ananías y a Zafira, los amó por igual y el sacrificio de Jesús también era para ellos Pero ellos cerraron todas las puertas para que el Santo Espíritu tocara sus corazones De hecho, mintieron al Espíritu Santo Cuando nosotros nos damos cuenta de que Satanás lo que nos ofrece son bienes materiales Y la gloria y la honra del mundo Y en cambio lo que Dios nos propone es que Él nos da amor para dar amor Y tal vez nunca recibir amor a cambio Nuestro cerebro esta tiene una explosión de ideas En la cual tenemos que decidir O nos quedamos con ese mensaje poco popular de parte de Dios O agarramos la popularidad del mundo ¿Qué vamos a hacer? Esa es la respuesta que te tenés que dar a vos mismo esta semana Así que estudiá la lección Comentanos acá abajo cuál es la mejor manera de ser fieles a Dios a pesar de todas las pruebas Comentanos eso acá abajo Compartí, dale like si no lo hiciste, suscríbete al canal Y quedate conectado a esto que es Free7 Para que la próxima semana podamos revisar juntos la escuela sabática de juveniles Quédate conectado, nos vemos la próxima semana